Bueno, vamos a realizar este elemento con el que me han visto pues trabajar en estos bordes. Voy a tomar un pedazo de varilla de 90 centímetros de 9 milímetros que sea fácil doblar, ¿cierto? Porque si la tomo muy gruesa pues es muy duro realizar los dobleces y muy duro realizar la apertura. En este caso tenía un sobrante de varilla lisa de 9 milímetros. Bueno, perdón, esta sí es de 3 octavos, algunas de estas son de 3 octavos, 3 octavos, 3 octavos, 9 milímetros, ¿sí? La de 9 milímetros me gusta mucho porque no ofrece tanta resistencia. Bien, voy a desarrollar entonces la pieza. Tengo una pieza de 90 centímetros, me gusta mucho esa medida y con esa medida les voy a explicar. Voy a trazar el centro y voy a realizar un doblez en el centro. Sí, señor. Lo primero es desarrollar esta pieza, es un triángulo, ahí lo pueden ver. El ángulo pues no importa porque lo vamos a utilizar para abrir y cerrar las veces que necesitemos. Vamos a realizarle los ganchos a estos extremos, normalmente lo hago de 5 centímetros, mido 5 centímetros y hago el giro. Ahí realicé los dobleces de la punta, fíjese. Ahora ya estamos listos para abrir. Él tiene una resistencia como una especie de resorte que es lo que nos hace la presión en los palos. Dependiendo de lo que vayamos a utilizar pues le hacemos una fuerza para romper el resorte y generar una abertura grande en este espacio. Entonces, a ver, voy a hacer la fuerza. Ahí hice la fuerza para romper el resorte propio que tiene la varilla, generar este espacio y aún así sigue teniendo una especie de resorte. Él se regresa automáticamente haciendo una presión. Esa es la cualidad que vamos a aprovechar de la varilla. Y esta es la manera de realizar este tipo de elementos. Es muy fácil y extremadamente útil.